Boric, hermano del futuro presidente, Simón, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Las expectativas de esta jornada? Muchas gracias a ti, Flavia. Expectativas, yo creo que, conociendo a Gabriel, todos saben cómo hablas, así que yo creo que en la tarde va a haber un discurso precioso, que yo creo que se va a imprimir para la historia en una cualidad de Gabriel. No solamente a durarlo, sino que creo que hay una retórica bonita, que es una impronta de su gestión. Y nada, expectativas, emoción, creo que mantener y proyectar la esperanza y las ganas que existe en la atmósfera hoy día en Chile y todas las personas que habitan el país. Así que, nada, creo que va a ser un bonito cambio de mando con las tradiciones que ya conocemos, que han sido respetadas, el traspaso de mando también va a ser muy simbólico. Así que, nada, estoy seguro que va a ser. ¿Este cambio de mando se busca que tenga un sello también ciudadano? ¿Es parte de lo que el futuro mandatario quiere implementar durante su mandato? Yo creo que sí, totalmente. Yo me he enterado un poco cuando te dicen cuáles ya hay que estar acá en la noche, porque vas a comer con la familia, etc. Y ahí nos contaba alguien que antes había una gala, por ejemplo, y esta gala no. Y al final va a haber una reunión en una comuna, creo que es La Pintana, con las y los vecinos del lugar, ¿cierto? Bueno, después va a estar el discurso de la ciudadanía, desde La Moneda. Así que yo creo que sí. Vamos a bajar a Simón Boric, muchas gracias por acompañarnos, porque tiene que ya hacer ingreso al Salón de Honor. Claro, están preguntando por esta reunión familiar que tuvo durante la jornada del día de ayer, a ver cuál fue la reflexión que tuvo con su familia. Era familia, estaba familia también de Irina, bueno, familia, tenía el cabo de todos, pero también había un grupo muy pequeño de amigos, una compañera del colegio, la mejor amiga de Gabriel, desde chico, así que era más gente. Y nada, más que la familia le agradeció a todas las personas por hacer posible, digamos, ser un sostén, ser un apoyo. Y nada, nos pidió que eso continúe siempre, que nos demos los espacios para estar juntos, para disfrutar, para hacer también otras cosas que no sea solamente la política. ¿Cómo lo viste nervioso o tranquilo? No, para nada, lo vi muy tranquilo, yo lo veo muy tranquilo hace harto tiempo, mucho tiempo, incluso en la campaña. Así que, nada, lo vi muy tranquilo, muy sereno, distendido, pudo compartir con las distintas personas que estuvo, así que creo que está bien, templado. Claro, palabras ahí entonces de Simón Boric, hermano del presidente electo, quien va a asumir en pocos minutos más, y nos contaba también cómo había sido la jornada de ayer en la noche, que en Cerro Castillo hubo un minuto donde las familias estuvo reunidas, tuvieron una comida, y que contaba Simón, el hermano, que fue una comida bastante íntima y bien cercana, donde incluso, por ejemplo, había una compañera del futuro presidente, una excompañera de colegio, porque, claro,